¡Hola! ¡Vamos! Vamos a tomar a ti. Vamos para acá, mi amor. Aquí viene la mamá que me agarró. ¡Está abajo! ¡Está para acá ahí! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Más profundidad! Se van a encontrar los tesoros de morro. ¡Vamos! ¡Está abajo! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! Gracias por ver el video